La tiraba con la... ¡Eh! ¡Espera! ¡No! ¡Vale, seguimos! ¿Qué no avisa? Los muñequitos... Aquí a veces aparece un muñeco que te dice como... ¿Cuál es el siguiente paso? Tengo drogas. ¿Cómo te pasa? ¿Qué hace? Tengo drogas. ¿Cómo transferíamos la mentira? ¡Ah! ¡Vamos a ver! ¡Ya! ¡Ya! ¿Por qué? ¿Pues era una puntuación de mierda? ¡Ah! ¡Pero! Aunque el resto del cuerpo haga lo que quiera, la luz es lo que quiera... ¿Cómo? ¿Cómo? Aunque el resto del cuerpo haga lo que quiera, la luz es lo que te da a punto. Claro, la luz del mu. La luz verde... La luz azul. Ya, pues solo llevas una canción. Imagínate yo que llevo siete o ocho. ¿Qué tal va el juego por aquí? ¿Quién va ganando? 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 Gracias.